Dicen que es mejor Mantener la calma Que su corazón se escapó de mí Pero aún me extrañaba Que no pudo ser Se entregó sus armas Justo cuando más me hacía falta Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestad dura Lo que el sol tarda en alejarla Y yo estoy aquí Lleve en mi ventana Sola con mis ganas de encontrarlo Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y qué puedo ser Esperar por él sin perder la calma Música Que la fe Mueve en mi ventana Que la tempestad dura Lo que el sol tarda en alejarla Y yo estoy aquí Lleve en mi ventana Sola con mis ganas de encontrarlo Hasta el sol de hoy Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y qué puedo ser Esperar por él sin perder la calma Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y qué puedo ser Se secó mi alma Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y qué puedo ser Esperar por él sin perder la calma Esperar por él sin perder la calma Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no sé